Bueno, en este caso lo que he creado ha sido un cubo con seis materiales y en cada material le he puesto una textura de imagen. Entonces, a ver, por ejemplo, esta es Danger, en el número uno la textura es Danger, ¿vale? Y así cada una de las siguientes, en el material número dos le he puesto la exclamación, etc. Ahora, una vez tengo todo esto, me voy a ir al primer material y voy a mirar también los UV Maps. He hecho en todos, he hecho un UV Map que es normal, o sea, una captura normal en este caso. Si fueran diferentes habría que hacer diferentes capturas de UV, que sería en modo edición, seleccionar la cara correspondiente. En este caso sería exclamación, como lo he dicho, Danger. Sería seleccionar la cara y hacer el UV. O sea, al hacer el UV se crea este mapa. Si hubiera que hacer más, pues sería añadir otro para el otro material, etc. En este caso con una easta. ¿Qué más? Ahora lo que hay que hacer es un nuevo UV Map, pero con todo el objeto desplegado. Para estar desplegado, recordar que hay que hacer los cortes, o sea, en modo edición, se seleccionan los heches que queramos para cortarlos. O sea, control, marcar el corte, marcar, sí, corte, marcar, corte. Lo mismo aquí, aquí, o sea, un corte para desplegar el Q. Ahora lo veremos porque vamos a crear aquí un UV Map nuevo. Seleccionamos esto. Si queremos le cambiamos el nombre. Vamos a poner nuevo. Y entonces vamos a desplegarlo. Sería seleccionar todo el cubo, letra U y un RAP. ¿Vale? La forma que he desplegado el cubo, pues sería esta. Aquí hay que añadir una imagen nueva. Creamos una imagen nueva que, en teoría, si vamos a utilizar muchas texturas, pues esto habría que hacerlo multiplicado por 4, por ejemplo, para que tuviera mucha más calidad. Nombre. Le ponemos un nombre nuevo. No hace falta el alfa. Vale, vale. Y le decimos que OK. Esto crea una nueva textura de color negro. Que es la que vamos, dijésemos, a hacer el Bake. ¿Cómo funciona esto del Bake? Pues, bueno, primero, estamos en Material 1. Recordad, Material 1. Tenemos todo esto bien puesto. Con el UV Map en cada material, con el nombre del UV Map. Lo que vamos a hacer ahora es añadir una textura de imagen nueva, que sería esta de aquí, que sería nuevo. Nuevo, he dicho. Sí, nuevo. ¿Vale? La imagen sería nueva. La imagen sería nueva. Y el UV sería una entrada de UV Map. En vez de textura de coordenada, utilizamos este porque cada una tiene un nombre diferente y aquí se puede cambiar. En la textura de coordenada, no se puede cambiar. Y aquí sería esto y esto, ¿vale? Seleccionamos los dos. Control, copy. Y nos vamos al Material 2 y pegamos. En el 3 y pegamos. En el 4 y pegamos. En el 5 y pegamos. Y en el 6 y pegamos. Volvemos al 1. Y seleccionamos este objeto. Recordar que estamos en UV Map nuevo. Este nuevo desplegado que hay. Se puede mover si queremos para ajustar a lo que queremos nosotros. Pero bueno, en este caso. Y hacemos el Bake. Para hacer el Bake, recordar que hay que tener seleccionado esto. El UV este. Y entonces nos vamos a la primera opción de aquí. De Render. Donde pone Bake. Y le decimos que quiere... Uy, se ha ido directamente. Bueno, se me olvidó decir que lo tengo puesto en difuso. Aquí no intervienen, dijésemos, sombras y tal de la escena. Que podríamos haber hecho el... ¿Cómo se llama? Environment. O podríamos haber hecho el Ambient Occlusion. Pero en este caso buscamos solamente que el difuso. O sea, el difuso sería el color del objeto. Así lo único que hacemos es copiar las texturas de imagen. Que tenemos en los otros lados. ¿Vale? Y ya hemos creado esta nueva textura de imagen. Que ahora si por ejemplo vamos a ir a Materiales. Vamos a ponernos en modo objeto y le vamos a hacer una cosa. Materiales. Voy a borrar todos. Borro este. Este, este, este y este. Y este que tenemos aquí, le borramos la textura de imagen que tenía. Y lo que vamos a hacer es ponerle el mapa este que hemos creado ahora. El V Map nuevo. Con la imagen nueva. Que es esta que se ha creado aquí. Y se la ponemos. Y ahora tenemos un simple material. Con una textura. Que en realidad son seis texturas agrupadas en una. Que hacemos el render debería salir bien. ¿Vale? O sea, es vaquear una imagen. Para convertir. Ya bien sean materiales. O ya bien sean texturas de imagen. La textura de imagen en cada parte era diferente. Y ahora tenemos una que vale para todo el objeto en sí. Esto hemos conseguido, pues, tener una sola imagen, un solo material en un solo objeto. Esto, por ejemplo, en objetos más complicados, pues, se puede hacer en diferentes partes del objeto. ¿Vale? De momento, nada más.